Y obviamente ahora nos honra con su presencia el gerente general de la sede oficial de lanzamiento de este evento. Bienvenido a la alfombra naranja de Vox TV. Buenas noches Osman, un gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué significado tiene para usted como representante de este prestigioso hotel? Saber que se convirtió en la sede oficial de lanzamiento del show. Nosotros nos sentimos como Best Western, las Mercedes, Managua y León, muy orgulloso de compartir una noche llena de alegría, de mucha felicidad, con Don Domingo Regalón, porque nosotros los nicaragüenses somos gente alegre, feliz, lleno de vida. Hoy tenemos mucho entusiasmo y estamos muy contentos de estar con ustedes, o mejor dicho que ustedes estén aquí con nosotros. Se acerca el mes de la patria, ¿cómo lo vamos a celebrar con el estilo de Best Western? Siempre de una manera muy estupendo, ahorita en el mes de septiembre, como estamos celebrando la fiesta patrias, el tema de todos los jueves es la gastronomía de Centroamérica. Vamos a tener un buffet muy espectacular que lo tenemos de lunes a viernes y los jueves con el tema ese de Centroamérica, donde vamos a tener todas las delicias de todas las patrias de Centroamérica. Y para que nadie se quede en casa, ¿hay grandes descuentos? Por supuesto, tenemos promociones con los bancos del 25%, igualmente estamos trabajando con los medios escritos, ustedes pueden buscar, hay toda clase de oportunidades para que vengan a disfrutar con nosotros. Siempre he admirado la fiesta de fin de año que caracteriza a su hotel. En el 2016, ¿ya está listo el itinerario? Estamos listos, estamos llenos de sorpresas, el 31 de diciembre la tienen que pasar aquí con nosotros. Vamos a compartir también igualmente muchas felicidades, cerramos un excelente año y vamos a abrir el nuevo año. Hay sorpresas, así que ustedes tienen que venir. Gracias por recibirnos. Gracias, Osmán. Ahora es momento de disfrutar la fiesta. Gracias, la vamos a disfrutar todos. Adelante. Y ahora, desde el sur de nuestro país llega la doctora Anneli, como ahora le decimos cariñosamente. Me encanta que andamos de azul, porque de esa manera le damos la bienvenida oficial al mes de la patria. Me fascina este color, yo me siento tan identificada con este color, Osmán. Y aparte que, como soy tez morena, yo siento que me realza un poquito y combinada con vos esta noche. Qué alegre, gracias por la invitación. Estamos súper felices de verte todos los días a las 10 de la mañana. Obviamente, en otro campo, cuando estuviste en la revista de Sola Sol, cautivaste a una parte de la población. ¿Cómo te has sentido hasta el momento con este nuevo rol? Ha sido un reto enorme, Osmán. Todos los días tengo que estudiar temas de medicina, pero me siento contenta. Llevamos tres semanas de haber arrancado el programa. Y las felicitaciones por parte del equipo de producción, de la parte ejecutiva del canal. Y los médicos también han tenido muchísima aceptación hacia el programa. Y ahora yo quisiera saber, como buen farandulero, de qué manera dividís tu tiempo, porque Salomón también necesita mamá. Así es, pues fíjate, Osmán, que todo es organizar tu tiempo. Hay días que estoy en Managua, días que después del programa me traslado arriba, comparto con mi hijo, más los fines de semana. Y otras actividades que también tengo que hacer, pero todo es cuestión de organizarse y estamos muy bien. Me siento muy contenta. Aprovechando el contexto de Don Domingo Regalón, ¿qué te gustaría que te regalaran? Estoy pensando, he estado pensando, recientemente viene el cumpleaños de mi hijo, me quisiera ir de viaje con él. Y he estado pensando como irme a Disney con él, para premiarlo, por ser un excelente hijo. Entonces, eso me gustaría, Osmán. Un viaje con mi hijo, me fascinaría. Gracias. Y obviamente compartís con nosotros a través de las redes sociales cada movimiento. Por supuesto, claro que vas a ser la primera persona que voy a compartir cada una de las actividades que voy a realizar. Gracias, Anneli, por anticiparnos esa exclusiva y en compañía de esta bella dama originaria de Rivas. Haremos otra pausa comercial y al regresar hay más artistas que desfilarán por la alfombra naranja de Don Domingo Regalón.